Esta es la última canción que canto para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no, no soy aquel Y ahora tú que me hiciste llorar tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas que anoche yo canté para ti Pensando en ti confieso que iguales de aquellas ya no escucharás Y a mañana sé que esta canción la tendrás que escuchar en el radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y siente por dentro lo que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que canto para ti Me cansé de vivir sin motivo, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti, que para ti no, ya no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no, no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no, ya no soy aquel